Mirá, yo desde que llegué a México, me voy a entrenar, iba con Camilo Cándida al principio, pasábamos y veíamos en la Azteca, yo le decía que lástima también, que no íbamos a poder jugar de local ahí, en ese momento, por lo que representa la Azteca, después tuve la posibilidad de hacerle un gol a Chivas ahí, decía, bueno, un chico iba en el auto y ahora decía, bueno, pude hacer un gol en ese estadio, y ahora me va a tocar jugar una final. Bueno, nada, a veces todo empieza siendo un sueño, después se trabaja y se puede cumplir, en definitiva, y estamos cerquita de eso, no lo llevo a lo personal, lo llevo a algo colectivo, va a ser una noche, seguramente dos noches muy lindas, y ojalá que, como decís vos, se coronen en el Azteca siendo campeón, que sería algo muy lindo, recordado, y en el estadio donde la dona consiguió lo que consiguió, ha hecho goles recordados, bueno, sería algo muy lindo. Dolo, ahora que mencionas lo del... A lo largo de la semana, y tras dos partidos de Juegos contra América, ¿qué has podido analizar, o qué han podido analizar para este partido? Y no te voy a contar. No, pero más o menos... No, 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 nosotros veamos que Martín nos transmitió, como fue América, indudablemente, me ha sido súper estudiado, y a partir de su fortaleza nosotros vamos a intentar que no estén en el partido, y también como todo equipo del mundo tiene su debilidad y vamos a tratar de atacarla. En definitiva, el juego es eso, ver en qué sos fuerte para defenderme, en qué sos débil para atacarte, y tratar de ser mejor en ese lugar. Dolo, ya nos decías lo importante que es el Estadio Azteca para ti, pero qué tan importante fue para Cruz Azul no salir para el juego de ida y quedarse en casa. Sí, yo lo digo para su gente, para nuestra gente, para nuestra gente, e incluso para mis compañeros, porque yo llegué hace poquito y mis compañeros me decían, no, nosotros queremos jugar en el Azul, queremos jugar en ese estadio, sentimos a la gente más cerca, sentimos, y nuestros hinchas creo que se sienten identificados, tienen una historia en ese estadio. Y bueno, ojalá que, como digo, creo que ha sido un semestre donde han vivido muy lindas noches en ese estadio, y ojalá que mañana les volvamos a regalar una alegría. Última persona.